¿Qué es la Policía Nacional de Jipijapa? ¿Qué es la Policía Nacional de Jipijapa? Ha respondido cuando se ha solicitado en estos días, especialmente el tema de las maquinarias, el tema del cuerpo de bomberos. Ellos han respondido rápidamente para poder contener, vuelvo y repito, las pocas ocasiones que han sido necesario mover algún tipo de obstáculo o limpiar la vía a consecuencia de algún tipo de... ¿Siempre alertas en cuanto a este tipo de situaciones? Sí, siempre alertas en esta situación y lógicamente hemos recibido también el apoyo público del señor alcalde para cualquier evento que pueda suceder. Tomemos en cuenta que el día de hoy, 28 de junio, es un día bastante decisivo para ver cómo cambia el escenario en el país en cuanto al tema de las movilizaciones. Entonces, pensando en un escenario distinto al de la tranquilidad que hemos vivido en estos días, es precisamente que realizamos esta reunión. ¡Gracias!